No me llevo bien con la soledad Aunque dicen que es mejor que llorar Producio tu nombre en esa oscuridad Por más que lo intento Siempre estás presente aunque no quieras Mi delirio y mi condena Contra la pared Me cautivas y me besas Yo vuelvo a caer Contra la pared Me lastimas y aunque duela se siente bien Y cada mañana me miento otra vez Yo lo sé Yo lo sé A veces me pierdo en esta realidad Te tengo y te pierdo y te vuelvo a encontrar Prefiero el dolor que saber que te vas Aunque suele tonto Siempre estás presente aunque no quieras Mi delirio y mi condena Contra la pared, me cautivas y me besas Yo vuelvo a caer Contra la pared, me lastima Si aunque duela, se siente bien Y cada mañana me miento otra vez Yo lo sé, yo lo sé Contra la pared, me cautivas y me besas Yo vuelvo a caer Contra la pared, me lastima Si aunque duela, se siente bien Y cada mañana me miento otra vez Yo lo sé, yo lo sé Contra la pared 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 Contra la pared